Maritea versus Ballester Mano arriba, mano arriba, mano arriba Cuéntalo, 3, 2, 1 Improvisando de la forma más increíble Porque a veces lo que dice el silencio es indescriptible Pero igualmente en esta batalla recuerda Maritea Que aquí otorga el que calla, Manaya Te callaste para no empezar, quedas como un atún apretada para pensar Le da mucho eso y es verdad y es diferente Y por más que se cree atún, no nada en contracorriente No pierde contra el poderoso El poder yo sé quien lo tiene Y ojalá Coloso también le meta bien duro Que rapee con el socio Esto es amor, esto es negocio Paga recibos, solo paga cuentas Y eso lo sabemos, habla más de la cuenta Le voy a traer un mal recuerdo en este día No soy loquillo pero hoy le rompo la alcancía Yo lo la ley de la verdad Y te dejo una marca, esa es la realidad Las marcas ya no están en mi colega La bajaron hasta del poni Malta llega Última Eso es un teclado Despacio, me voy pa' Lima Y hasta el socio me pide esto Porque él sabe que es así por ahora Ni lima ni media naranja Hoy tú tenías toras Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Incremental De Maritea Ojo, ojo, ojo Estamos listos, manos arriba Manos arriba, manos arriba Ok, ok Todos ustedes cuéntame en este momento En 3, 2, 1 Bueno, ahora hoy yo vamos a ver que sale Salen rimas buenas que son muy letales Porque al final yo te apago las luces Si se me prende el foco no te luces Eso tiene que hablar Bro, yo te respondo Porque dices que me las pienso No seas tan tonto Estoy de primero en la tabla O no, tonto Por eso eres botella Te fuiste hasta el fondo No te hables Mino, no te conozca Ponte abeja Que en boca cerrada No entras mosca Así que no te quieras hacer el bueno ni el potente Yo soy una avispa Pico gente Eso es todo lo que tienes que entender Tú eres un sticker Estás pegado en la pared Estos códigos son los que narran Yo soy el código Da Vinci Y tengo códigos de barra Eres chap y yo soy ron En la tabla no hay espacio para los dos Yo no te hablo del resaltador Pero te gano Y eso es lo permanente del marcador Última Así son las cosas Vuelve al pasado como efecto mariposa Ahí tienes para que respondan Es su último baile Por más que te creas ¡Tiempo! Dice Arce ¡Qué calor! ¡Qué calor! Segundo round Randomo Díselo Ustedes escogieron desde casa Kickback Así que arrancas preguntando ¿Arranco preguntando yo? Sí señor Vale, vale, vale Mano arriba Bogotá Vamos a la gente No arrancamos Sin esa mano arriba En 3 2 1 Tiempo ¿Me podrías contar algo que no sepa de ti? Cuente Sí Que empiezo hace 10 años en free Sí, sí Que soy la campeona de este próximo país Y me tienes miedo por ser la única que puede ganarte a ti ¡Oh! ¿Te sientes única y especial? Sí No Me siento la campeona nacional ¡Sí! No porque tenga ego Ni piude de los demás Solo es porque tengo mucha seguridad Que es la seguridad ante la decisión No sé, tú vas a tomar esa opción Si quieres te puedo poner en concentración Que pase lo que pase no sales ni bicampeón Yo bicampeón ya soy ¿Tú pa' cuándo? Para la próxima que te esté eliminando ¡Oh! De la Red Bull El que estás hablando pues yo te gané la última Así que no hables tanto ¡Oh! Sabes que es ganar y que es perder Lo que ahorita tú vas a hacer Vas a ganar experiencia Vas a ganar nivel Vas a perder la paciencia Y al menos vas a aprender ¡Ay! Última ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué? Cómo es tener el contenido Sí Cómo tener buenas barras para el sonido Y no venderle zumo Solo con un flow fluido ¡Tiempo! 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 ¡No puede ser! Pregunta Maritea Responde Vallece ¡Mano al aire! ¡Vamos! ¡Mano al aire! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Bueno Dime algo que de ti no sepa Que soy mejor que tú Aunque en la cabeza no te quepa Que te sientes más Pero epa Aquí la batalla es de barras No de arepa ¡Ah! Ok ¿Y en la cabeza qué te cabe? Muchas cosas Y a ti no Eso es lo grave Me cabe inteligencia Me cabe sabiduría Y voy a ver perder a Maritea en este día ¿Cuándo me viste perder? Muchas veces Si has llorado ¿No lo vas a reconocer? ¿Estás viendo que los tienes que aceptar? Por más que te haces la dura Yo te hago retractar ¡Oh! ¿Tú nunca has llorado? Muchas veces Pero no por decisiones del jurado Yo lloro por mi vida Yo lloro por el pasado Porque tengo un hermano en el cielo Y para él es el legado ¡Vale! ¿Y tu hermano es un recurso? No Ninguno Y por eso no gano el curso Sí No es un recurso para salir bicampeón No sabes qué es recurso Y no sabes qué es inspiración ¡Sí! ¿Quieres ir a verlo? Algún día yo tendré que conocerlo ¿Sabes por qué? Porque el mundo es lindo El mundo es tierno Pero como dijo un cantante Aquí nadie es eterno ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Vamos con este tercer round Con la misma energía Esto es Minutos Libres ¡Ay! ¡Estamos listos, Bogotá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sube la mano! Este momento es único Está usted viviendo historia Y en este momento Respiramos Y contamos en tres ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tiempo! ¿Cómo me va a hablar de ganar o de perder? Si Maritea no sabe que es ver un hermano caer Si es tener un hijo, trabajar y darle de comer Tú no sabes que es la calle y hoy la vas a conocer ¡Oh! Siempre cuenta las derrotas Si yo pierdo una batalla me meto a otra Yo no soy como ella que se queda rota Y luego lloras que los haters todos son unos idiotas ¡Oh, shit! Porque tú no puedes ¡Ay! Yo ya pasé por todo ese level Yo eso lo lidié del 2010 al 2012 Y es un trabajo que no acaba Aún lo hago hasta entonces ¡Oh! Así que saca el pecho Porque hay varias cosas que tú todavía no has hecho ¡Sí! Hay algo que tú no has hecho Y es sacar el freestyle de un país adelante Porque eso ya estaba hecho ¡Oh! Así que ¿Cuál es la ventaja? ¡Cuál! Siento que lo tuyo aquí no encaja No hables paja Que hoy en día tenemos el mismo trabajo Tu universidad no dio monedas Y mi escuela te dio fajos ¡Última! Eso se sabe y lo tiene de claro Y por eso me cae mal Sí, sí, sí A veces ella me cae medio mal Porque vive en los torneos Y esto es la vida real ¡Cambio! Que la vida siga su curso Con mi familia batallamos todos juntos Pero yo no lo uso como recurso No tengo que llorar Para que aquí regalen puntos ¡Ay! Eso no es nivel Eso es querer lástima Y a la gente entristecer Yo lloré Es verdad Y lo volvería a hacer El día que esto no me importe Lo voy a dejar de hacer ¡Ay! ¡Ay! Lo siento Yo soy demostrando mi talento Tú hiciste una escuela Agradezco tu esfuerzo Y en honor a lo que hiciste hoy Mataría al maestro ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sí! Te la pasas diciendo Pero eres un buen freestyler Pero eres un buen profesor Y es verdad Memorios Esto está encendido ¡No! Maritea Estás lista Doble tempo Vamos todos a saltar Levanta la mano Bogotá Levanta la mano Desde casa también Levanta esas manos ¡Ay! 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 ¡Soltando! 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 ¡Mama! ¡Mama! ¡Mano arriba! ¡Soltando! 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 Dice ¿Acaso no te dijo Que la tip te había enseñado Que era mejor que tú Porque te habías peleado? ¡Sí! Eres el profesor de todo Lo tengo aceptado Y eres un profesor de historia Porque vives del pasado ¡Oh! ¡Me digas estupideces! ¡No le hables al público! ¡No le llores a los jueces! ¡Sí! ¡Es verdad! Yo soy nueva en FMS Y también soy la maritea Que ya te ganó tres veces ¡Oh! Todo se lo debemos a él Pero yo fui a la God Level Cuando tú no tenías nivel Saqué la cara con Asesino Y el Freestyle de Colombia cargué ¿Estamos claros? Si te debía algo Ya te lo pagué ¡Oh! Bueno ¿Claras? ¿Ya lo tienes muy bueno? ¿O te lo he hecho en la cara? ¡Ay! ¡No! Estoy diciendo que las caras ¡Hombre! No estorbes Te ibas a la cara Pero tú eres un doble ¿Están viendo? Lo que hace Eso es muy típico Me dio con el micrófono en la cara Sus mayores golpes No son líricos ¡Sí! ¡Sí! Todo lo que haces es típico Así que vas a perder Solamente te lo aclaro Para que lo veas específico Última Miren Yo la verdad No tengo flow No tengo puesta en escena Ni tampoco les vendo un show ¿Qué? Pero estamos en la misma liga Sí Y también en la misma posición Sí Puedo decir que eso habla bien de mí O que habla muy mal de vos Cuenta la historia Que en 2012 Un caleño batallaba Con asesino Y la sangre la dejaba Y eso Bogotá también lo mira Cuenta la historia Que en 2016 El primer caleño la ganaba Y yo tengo una pregunta Mi gente Maritea ¿Dónde estaba? Cuenta la historia Que en 2018 El primer caleño Bicampeonaba Y yo tengo una pregunta Maritea Maritea ¿Dónde estaba? Ok 2019 La gente sabe que esa fecha No pasa nada Que no la vamos a ganar Este año Pero mi pregunta es Por eso es que a mí No me agrada Y tengo esta pregunta De nuevo aquí Para hacerse la lagrada Quiero que se la digan Ustedes mismos Digan Con la camisa de Colombia En el computador Sentada Hay un fanático aquí Hace rato la camisa Yo ya te la vi El gos era para Yepes Pero este golazo Maritea es para mí Ella tiene chispa Pero no tiene carisma Siempre me sueltan las mismas Esto no es Disney Channel Para que seas protagonista Mami por favor Si yo empecé y dije Hay mucha bala Maritea empezó Y lo que dijo es Hay Dios mío Hay mucha escala De un aeropuerto Pa' otro Eso es ser más constante De un aeropuerto Pa' otro más grande De un aeropuerto Muerto de Última Eso es de antes Lo interesante Por más que quieras pintar un legado A mi lado no te ves grande Les presento Maritea Joder La mejor representación De que si hay igualdad Entre hombre y mujer Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Último round Deluxe Recuerden que son dos A capela Estamos listos Por ustedes Gente Por ustedes Ahora sí estamos Listo Ojo Ojo Vamos Ahí familia Todos con esa mano arriba Y con ese coteo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Trucks Bienvenido a este camino Hay que recorrerlo sin envidia Yo por eso me siento orgulloso Desde el Coloso Hasta el Farniga Obvio Obvio Ya subcampeones del mundo En Cali hay dos Y Maritea Aliviadita Gracias a Dios Sí, sí, sí Te aliviadita Gracias a Dios Duro 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 Silencio Ok, ok, ok Ok, ok Dale Bueno Quieres hablar de Red Bull Hablamos del tercer y cuarto puesto O de cinco vidas que te pude ganar Estabas el estilo Estabas tú y Gacir Eso cuenta como una mundial Oh Puede ser Decir Yo dónde estaba Pues no estaba Ese es tu único argumento Búscate otro Porque nacer primero No es un talento Oh Oh Ok Oh 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 Miren Yo Silencio Dale Para ti es una mundial si está Gacir Si está Skone Si está Chuty Y Asesino Porque siempre fuiste sus groupies Yo me los encontré en el camino Y siempre habla de batallas Porque son sus únicos trofeos Si supiera que cuando gane y no tenga quien la abrace Eso se siente súper feo No Fuck ¿Qué? Yo tengo una familia que me quiere Una mamá que me abraza Que me ama y nunca me falla Claro que sí Mamá, perdón por mencionarte Tú eres mi vida Pero no eres un recurso para una batalla Él solo se encontró en el camino Y yo me los encontré en el Cinco Vidas Lo que tú hiciste en 10 años Yo lo hice en un día ¡Oh! ¡Dale! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Mano arriba! Dicen Ustedes cuentan Ustedes dicen ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Uno! Hoy ya lo hizo en un día Y siente que eso fue pesado Como hoy lo hizo en un día Se siente súper underground Claro Yo me tardé 10 años No han captado Que si yo no trabajo esos 10 años Ese día no hubiera llegado ¡No hubiera llegado! Porque los días igual se ganan Sea la noche O también se hace temprana ¡Sí, sí! ¡Cuéntalo! ¡Eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Men! Que lo único que puedes hablar Es del pasado En el presente Ya no puedes resaltar ¡No! Él hizo un puente Eso es verdad Pero ¿de qué sirve un puente Si no hay quien lo vaya a caminar? ¡Oh! No hice un puente Yo hice una plataforma Lo hicimos con amor Y nunca implantamos normas ¡Es cierto! Y eso es lo que cuesta Solo quedarle la plataforma La plataforma Mierdas como esta ¡Ya me cansó! Con estas cosas Decía hace rato Yo les voy a tirar un dato No es la batalla de la lata Es la del formato Y no es del 2019 Este es el 2024 ¡Oh! 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 Y tú lo sabías ¡Oh! 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 pasado no venías que con loquillo tu perdiste fue por pura localía y que el público en colombia no se lo merecía ya lo sabía que yo me fui pero tú también te ibas y vas para argentina deja la hipocresía y te quedaste porque no te dieron la plata que pedía de la plata que me debía no me dieron la plata que merecía bueno puede que sea verdad pero ellas como crudo meis le pagan la mitad de la mitad y gracias a dios ya que te pagan la mitad también te va a partida en dos básico compañero deje mis negocios a mi familia y a la gente que quiero no porque me importa este rapero sino porque si que gana la inter tengo que venir primero puede que tenga cuatro labios no rapea más que yo es la verdad yo no tengo free no tengo ra como referente pero en la liga de sabor lo que importa es lo diferente tiempo 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 5 4 4 ¡Vamos!